y hoy tenemos un gran invitado un gran invitado creo porque bueno vamos a primero porque es una persona que este acaba de estrenar una serie documental se llama sebastián salgado es periodista corresponsal estuvo hace un tiempo que lo va a contar él en la zona del donbass precisamente en lugansk que tiene dos series de la dos de las series del documental ya están en youtube se pueden ver ahora nos va a contar pero más que nada lo lo invitamos a tax rússica primero porque bueno es una es una persona que ha visto lo que nosotros hoy llamamos operación especial o guerra en primera persona estuvo en el lugar de los hechos increíble y es tan importante que la gente está tan alejada de esto como nosotros a muchos miles de kilómetros tenga contacto con gente que está en el lugar de los hechos que vive con las personas los momentos y tenemos la suerte que tenemos un corresponsal que ha estado ahí buenos días sebastián salgado cómo estás cómo está silvana bueno muchas gracias por la invitación a paz rússica acá en radio rebelde y un saludo a federico también gracias por venir antes que nada preguntarte un poco de la parte personal digamos vos sos periodista argentino has tenido hacen un pequeño reconto para que la gente sepa quién sos bueno soy sebastián salgado periodista y corresponsal argentino licenciado en comunicación digamos por la universidad nacional de la plata donde hoy soy docente en la facultad de periodismo y bueno desde hace muchos años hemos empezado a tener un recorrido este por esto que es la geopolítica y los medios de comunicación hemos trabajado más de 10 años en méxico haciendo televisión y en tele sur en venezuela también hemos estado trabajando ya un tiempo y desde hace unos años para acá este enfocados un poco más específicamente en lo que son corresponsalías hemos tenido experiencia en zonas de conflicto en siria hoy estamos colaborando con el canal hispan tv de irán de la república islámica de irán con el canal al mayedín del líbano los dos tienen sus señales en idioma español y bueno desde hace un tiempo que habíamos tenido la posibilidad de conocer algo de rusia te imaginarás que veníamos siguiendo lo que estaba pasando en el domás desde hace algún tiempo muy muy de cerca y cuando fue el inicio digamos de la operación militar tuvimos la posibilidad de compartir en una cumbre antifascista que se hizo en caracas justamente en este momento hace un año para dimensionar lo que estaba pasando en el domás y bueno ahí esté una compañera de un movimiento antifascista que participó del domás nos pudo explicar en primera persona muchos de los detalles que a veces son tan difíciles de conocer a través de los medios de comunicación y de alguna manera eso nos sensibilizó a un punto de decir bueno no importa si los canales para los cuales este trabajo colaboró están interesados en este proyecto este me decidí a ir y ahí estuvimos durante todo el mes de agosto pasado y un poquito más también y este vuelvo a recordar que en este momento este se estaba se está estrenando el documental en el canal ahora de rotito este sebastián lo va a decir bien después en paz rústica en el telegram y en el twitter vamos a volver a repetir cómo pueden acceder al documental o sea vos te mandaste solo a ese lugar digamos el primero quiero decir que todo lo que dijiste es como un productuario para muchos oyentes viste de si hubiera este tipo ya no sé es siria más todo es este está como el oído no está acostumbrado a que todas esas cosas nos bombardean con que todo eso es mala palabra yo quiero pensar que no para los oyentes de radio rebelde no 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 por eso de alguna manera queremos empezar viste como dice el cartel de hoy oviemos la censura y empecemos a hablar en serio digamos con gente que está en los lugares y tienen la experiencia entonces te mandaste solo viviste cuánto tiempo ahí no estuve poco más de un mes este fuimos en julio y volvimos en septiembre este en ese momento en agosto trabajamos básicamente lugans y dones eran repúblicas populares todavía porque había pasado el mes de febrero en que la federación rusa reconoció su independencia vamos a decir pero todavía no se había hecho el referéndum así que todo mi trabajo que estamos estrenando ahora está hecho en ese contexto político donde este lugans se había liberado ya de ejército ucraniano aunque bueno empezaban a verse los ataques con misiles jaimars por parte de eeuu que tienen un recorrido que bueno como lugans es chico digamos geográficamente prácticamente podían llegar a cualquier lugar y en dones también estuvimos trabajando no tanto tiempo como como en lugans pero nos tocó vivir algunas cuestiones si se quieren más duras todavía porque en dones todavía hay presencia de ejército ucraniano y de sus mercenarios así que los combates ahí bueno nos tocó verlos mucho más encarnizados y los bombardeos sobre la capital misma claro claro y cómo fue tu equipo porque bueno vos te vos te enseguida que te fueron preguntas más profesionales pero digo tenés vas a un lugar que es un punto de guerra cómo fue que armaste el equipo cómo fue tu proyecto fue fuiste con la idea de hacer un documental televisivo contarme cómo fue el proyecto más allá de estar ahí como corresponsal si fueron como como dos etapas no tengo un equipo de trabajo digamos acá en argentina pero a zonas de conflicto por lo que cuesta y por el riesgo a veces también viajo solo siempre yo hago mi propia cámara me gusta este y trabajo de esa manera el llegar allá estuvo vinculado este te imaginarás que lógicamente yo fui a la embajada rusa en buenos aires y me dijeron no mirá este lugans y dones son repúblicas independientes acá no no podemos ayudarte este entonces bueno hay organizaciones vinculadas a estos movimientos antifascistas que de alguna manera este me ayudaron en lo que fueron las traducciones para los pedidos de visas y demás como corresponsal este abiertamente y que este bueno de alguna manera nos fueron como abriendo ese camino porque al digamos los medios con los cuales yo colaboro que les hice las propuestas a ver si les interesaba no estuvieron interesados en la cobertura entonces lo hice a través del medio de comunicación que yo dirijo que es un portal de noticias internacionales que se llama data urgente todos los permisos estuvieron hechos para data urgente que yo dirijo y entonces el documental que finalmente estamos estrenando en este momento que se llama tango de libertad en lugansk lo estamos estrenando a través del canal de youtube de data urgente cuando estuvimos allá hicimos un pequeño trabajo a través de redes sociales y con vídeos muy cortos contando historias cuando estábamos ahí pero siempre fuimos sabiendo de que bueno este buscábamos hacer un trabajo más en profundidad más de análisis pero este en ese momento no dimensionábamos la potencia que tenía el material que estábamos trayendo y bueno me costaba tanto hacer un recorte de lo que iba a ser un documental tal vez de una hora que este bueno lo expandimos pero en un formato de capítulos de 30 minutos que vamos estrenando en el canal de youtube este cada miércoles a las 10 de la noche y yo ya vi los dos capítulos iniciales y vamos a hablar un poco de eso y me gustaría también que nos extendamos un poco hacia la visión cuesta elegir no cuesta elegir la temática porque debes tener millones de horas de material y cómo elegir una cosa y otra no es difícil cómo se llama el canal de youtube sebastián así ya lo vamos data urgente urgente perfecto sí lo vamos a dejar igual en todas las nuestras redes sociales vamos a anotar la el canal en la página y bueno y cuál fue tu idea o sea la idea fue esta vos te armaste te compraste el pasaje recibiste que los no y los sí de todos lados que necesitabas apareciste en lugar primero no y como si tú tu visión de aparecer ahí porque vos venía de haber cubierto otros lugares complicados digamos y de repente aparece un lugar que no tenés el idioma que es un idioma bastante no es que sea difícil simplemente no estamos acostumbrados a que la gente hable ruso y y de repente apareces en ese medio si digamos este bueno yo estaba interesado ya si se quiere desde antes en la cultura rusa desde el primer viaje que había hecho un par de años antes y me había puesto a hacer como de esos cursos este online que hay para ir aprendiendo un ruso básico y eso de alguna manera me ayudó a en algunas situaciones a poder comunicar este cosas muy simples no al menos pero desde un principio hay que entender que es todo muy complejo porque el bloqueo que está sufriendo la federación rusa y su población incluye las líneas aéreas si entonces ya llegar a rusia llegar a a moscú es bastante difícil en mi caso pude conseguir un vuelo desde estambul a san petesburgo pensando que desde san petesburgo podría conseguir otro vuelo a rostov del don que es digamos la ciudad grande que está digamos en la frontera en lo que es rusia y el y el donbass que habrá vuelto a ser parte de la federación rusa y claro para mi sorpresa cuando llegué a san petesburgo y quise comprar un boleto a rostov del don me dicen este mirá el aeropuerto de rostov del don está cerrado hace seis meses entonces este claro por precaución los vuelos comerciales a rostov al estar tan cerquita los los suspendieron y entonces bueno este vos silvana sabe bien de las dimensiones de rusia entre san petesburgo y rostov del don tenía algo así como dos mil kilómetros este y bueno este uno empieza a pensar bueno por dónde arranco el la idea básica de la entrena a moscú de moscú para el otro lado y ahí en dentro de estas organizaciones antifascistas que siempre estuvieron pendientes de mí la verdad que estoy muy muy agradecido con ellos por el apoyo que me fueron dando este me dijeron bueno quédate en san petesburgo que nosotros te vamos a decir a ver cuál es la mejor opción y a los dos días bueno había una familia que viajaba este así sin parar desde san petesburgo a rostov del don y me sumaron con ellos y compartimos lógicamente los gastos del transporte y demás yo casi sin hablar ruso ellos sin hablar nada de inglés y español menos así que es una película en sí misma la verdad sí 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 una travesía por una rock movie impresionante lo hicieron aparte prácticamente sin sin parar o sea paramos a comer al baño pero fueron este no sé casi 40 horas en auto hasta que llegamos a rostov del don de hecho un pueblito que está antes un pueblito de de los cosacos que se llama spiedor cesc o algo así se lo estoy pronunciando mal seguro este y bueno desde ahí me encontré con parte de estas organizaciones que me venían apoyando en lo que eran los trámites para para la entrada sí y en esas casualidades de la vida el curso que yo les había contado a ustedes que estaba haciendo desde un año antes era increíblemente de la universidad de rostov del don es la ciudad que hace falta ir para para entrar y entonces bueno algunas de las que habían sido mis profesoras virtuales fueron a saludarme se llama la universidad federal del sur se llama sí exactamente estamos haciendo un curso nosotros con con ellos ahora también lanzamos un curso bien y bueno y llegaste a rostov del don si la entrada es es muy difícil porque se imaginarán ustedes la cantidad de pasos que hay para que tienen para para corroborar no este que quien esté entrando sea realmente quien dice ser los ataques terroristas ya estaban en ese momento y entonces los procesos se hacen muy muy lentos este hemos estado ahí horas al rayo del sol esperando que revisaran nuestros papeles que lo volvieron a revisar y uno avanza 200 metros y después está otra caseta de seguridad vinculada a otra facción del ejército y estuvimos prácticamente un día no este entre los trámites y pasar pero finalmente pudimos llegar a la ciudad de la ciudad de lugansk donde bueno ya el primer día no se estaba esperando ahí el ministro de relaciones exteriores de la república popular de lugansk porque bueno una vez que ellos entienden no de que uno va a intentar romper este cerco mediático y de censura que hay sobre lo que estuvo pasando desde el año 2014 guerra informática guerra informática hay que repetirlo es una guerra informa de información perdón como sí 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 informativa o guerra híbrida no como se le dice en este momento este y yo creo que no se puede entender nada de lo que está pasando ahora si no se tiene una concepción mínima de lo que estuvo pasando desde el año 2014 en que bueno los eeuu impulsó ustedes saben bien un golpe de estado que se conoció como el euromaidan que generó la destitución de yanukovic y este que tuvo que salirse del país y asumo primero poroshenko que fue ese presidente que dijo este que los niños del este le dicen ellos a los del donbass este sepan de que van a tener que vivir en los sótanos desde el momento que asumía prácticamente y después este actor cómico de cuarta de reparto que es volodymyr selensky este del cual fue impulsado no por este oligarca sionista que es y gor kolomovsky este a través de la ficción de una serie de netflix en la cual lo por lo lo mostraban como que era un supuesto docente universitario y que era la persona idónea para para llegar a la presidencia de ucrania como selensky no tenía ninguna vinculación con la política le tuvo que poner al movimiento político que armaron para que sea presidente el nombre de la serie de netflix el servidor del pueblo su el partido político de selensky tiene el nombre de su serie de ficción y lo primero que hizo selensky cuando asumió que ganó por mucho en las elecciones fue abolir el congreso entonces hay que tener en claro que en ucrania no hay democracia en ucrania no hay democracia y que todas esas falsas encuestas que hablan de la popularidad de selensky y demás no tienen absolutamente ningún respaldo con la realidad así que desde un principio nos fuimos encontrando con este con esas situaciones que nos ayudaron a dimensionar un poco más lo que estaba pasando como qué piensa la gente en el donbass porque vos o sea una cosa es lo que venimos todos los que sabemos lo que está pasando ahí desde hace muchos años ven venimos informándonos a través de los medios que nosotros consideramos que son realistas pero otra cosa es eso y otra cosa cuando vos estás en el medio de como documentalista que estás en el medio y empezás a hablar con la gente y qué te pasó ahí yo incluso silvana más allá de la cantidad de entrevistas que hicimos que fueron muchas este con un chico que me ayudaba como traductor nos pusimos a hacer encuestas en la calle ante la cual te digo nunca vino nadie a preguntarme ninguna autoridad y para la gente que pasaba yo también era un absoluto desconocido y quienes me preguntaban yo les decía soy un periodista argentino ante lo cual quiero decir con esto no tenían ningún tipo de presión sobre la respuesta que tenían que darme sí y una de las primeras cosas que yo les preguntaba era si querían seguir siendo una república popular independiente o querían volver a ser parte de la federación rusa yo te diría que en la gran mayoría de los casos incluyendo en las entrevistas ante esa pregunta surge una especie de enojo enojo porque porque ellos entienden que es tan obvio si de que hace ocho años que están resistiendo militarmente que quiebles mató más de 15 mil civiles desde el año 2014 que no están dispuestos a rendirse de que en realidad ellos estaban esperando que esta reconocimiento y vuelta a ser parte de la federación rusa hubiera pasado en el año 2014 igual que pasó con crimea y entonces ellos se sintieron que actuaron de una manera similar a la que hizo crimea se vieron en ese espejo pero después no fueron reconocidos y entonces se sienten que quedaron solos durante ocho años y y muy por el contrario a lo que la gente dice acá dice bueno pero la gente del don más tal vez fue forzada sí a volver a ser parte de la federación rusa no no la gente del don más dios su vida sí para dejar de ser ucrania y volver a ser parte de la de la federación rusa y ellos hubieran querido que ese reconocimiento hubiera pasado ocho años antes para tener el respaldo militar que no les causara la cantidad de muertes que les causaron este bueno todo ese tiempo no y bueno y esa es una cosa que se discute hoy día y también lleva como la carga el pueblo de don más a ver a ver sido carne de cañón de alguna manera pero para que es la gente en este lado del mundo entienda que como como fue la cosa no y qué piensan de ucrania esa gente que vos porque vos le hiciste la pregunta de que si ustedes se unirían a a rusia y bueno porque no se quieren quedar con la ucrania de hoy no estamos o sea siempre tenemos que tener en cuenta yo soy hija de un padre ucraniano una madre rusa para mí eso es todo un mismo pueblo y estoy tratando de transmitir eso porque hasta hasta los que le han lavado el cerebro allá en ucrania no pueden negar la relación de sangre que hay histórica también entonces digamos porque no se quieren quedar con la ucrania europeizada que pretende este gobierno este ofrecer ya ellos entendieron claro desde un principio lo que significaba el golpe del euro maidán en el año 2014 lo tuvieron siempre claro y está vinculado a este proyecto de sumar a ucrania a la otan y en ese sentido este ellos se sienten parte de un proceso histórico de continuidad en la cual sus abuelos pelearon contra los nazis si para defender ese territorio y que cuando vemos la simbología de lo que fue el golpe del euro maidán este volvemos a ver las imágenes de este pan bandera que fue el líder ucraniano pronasi que apoyó a la alemania de hitler para que causara el mayor daño posible en la rusa soviética sí y entonces cuando vemos que esa simbología se se vuelve a utilizar y vemos que el batallón a stop no con sus sebásticas y con su impronta pronasi es el motor del ejército ucraniano junto con otro grupo grande de vamos a decir de batallones neofascistas que según ellos es lo que le termina de dar sentido a los ataques que hacen sobre la población del donbass porque en definitiva la gente de del donbass este sienten esta continuidad histórica de la defensa de su territorio como una serie de similitudes no de hay canciones que dicen otra vez los nazis no vienen desde el mismo lugar y nosotros tenemos que volver a defender esto y una de las de las cosas que detonó esta situación con un segundo sebastián no es que te quiera cortar lo que pasa que nosotros tenemos audiencia y la audiencia es este es una audiencia pensante pero muchos no conocen la historia bueno estamos hablando refiriéndonos al pasado de ucrania y dentro de la unión soviética que tiene que ver con la con el la guerra lo que nosotros llamamos acá la segunda guerra mundial que para ellos es la la guerra patria porque si la gran guerra patria defendió su territorio palmo a palmo y son 27 millones de muertos y ucrania fue una de los de las zonas más más conjunto con bielarros más destrozadas y que no pueden volver a vivir dice sebastián esto de que volverá a echar el fascismo de su territorio y este ruso dice es ver o voy en este tema estamos con sebastián salgado con silván y armoluca en paz rússica que en radio rebelde m7 40 silván adelante y yo le quería preguntar a sebastián si por qué elige el tema que nos cuente un poco de eso bárbaro yo ubico a la gente en el espacio tiempo sebastián es un correncial soldado es un corresponsal que invitamos a charlar con nosotros porque hizo una serie documental estuvo en lugansk que es parte de la república o sea donetsk y lugansk son el donbass ya la gente se está acostumbrando ese tema y bueno nos contó un poco de cómo llegó ahí cómo empezó a trabajar con la gente que le impactó que le pareció al pueblo de allí y una cosa que les recomiendo este es el segundo capítulo la persona que hizo la poesía de esta canción que se escucharon sebastián la entrevista así que sería muy interesante que ustedes vean el segundo capítulo de la serie está en youtube ya me lo anoto lo tengo anotado la poetisa que hizo esta letra que después un grupo la así que contá contá sebastián si no bueno tal cual como decís silvana esta canción del grupo es vero hoy que se llama estos rusos este como decía federico es en realidad la letra de un poema de helena esta flasca ya esta flasca ya esta flasca ya este que es una poeta muy reconocida en el lugansk que la entrevistamos que está en el segundo capítulo que ya está subido a youtube de data urgente y que ha gustado mucho y ha sensibilizado mucho por por la honestidad intelectual que con la cual ella nos nos dio la entrevista y que ella no nos declama vamos a decir esta poesía la letra de esta poesía del cual el grupo es vero hoy hace la canción entonces jugamos un poquito entre bueno este está este ritmo rockero que le puso la banda es ver hoy que nos gusta mucho este con algunas imágenes que tuvimos dentro de la cobertura y el testimonio de de helena que bueno sensibiliza aparte porque ella dice como dice yo no hacía poesía vinculado a los tiempos de guerra yo hacía poesía casi más vinculada a lo infantil y pero cómo iba a permanecer indiferente ante esta situación que estaba viviendo mi gente entonces la poesía me atravesó me dice y hice un poemario no un libro de poesía que se llama el año de la guerra que muy diferente a lo que podemos llegar a pensar que sería el año 2022 ella escribió el poemario de el año de la guerra para el año 2015 para ver es es interesante pensar desde cuándo ellos están la guerra empezó en el 2014 cosa que el mundo tiene que conocer que para esa gente que son miles y miles de personas la guerra esta que los medios proponen como como un ataque de rusia a su pasa su propio el pueblo hermano que es ucrania empezó en el 2014 que es una guerra civil porque son ucranianos contra propios ucranianos es terrible lo que me tocó a mí de ver la segunda parte es que ella tiene un hijo en el frente no solo eso sino que ella le escribe la poesía el chico la lee está bueno tenía tiene que verlo no vamos a spolear más que la gente entre que la gente entre lo vea ahora me gustaría que vos un poquito tengo varias preguntas para hacerte y se vuelve corto este problema así que como siempre decimos a nuestros invitados te vamos a volver a invitar este para ver el proceso documental como cómo va y obviamente vamos a publicitar el documental absolutamente en todos lados donde podamos porque realmente merece esto es un acto no sólo de compromiso tuyo como como periodista no sólo un alto de artista sino es un auto si es un acto cívico internacionalista que es lo que la gente perdió y estos grupos que vos decís contra el fascismo son están haciendo ese trabajo tan grande en algún momento ya vamos a volver lo que me gustaría saber es cómo desarrollar hacemos 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 hacernos un avance cómo desarrollar los siguientes documentales que vamos a ver es como que es es un mismo documental partido en partes con enfoques diferentes la el primer capítulo está orientado al tema de los derechos humanos sí que se llama no olvidaremos no perdonaremos que nos recuerda mucho a cosas que hemos vivido acá durante la dictadura militar porque durante los ocho años que la gente tuvo que enterrar a sus familiares por los bombardeos en el patio de la casa en la placita de la esquina porque no podían tomar el cuerpo e ir a enterrar un cementerio porque corrían riesgo de también que los mataran a ellos entonces solamente una vez que el ejército ucraniano fue repelido de lugansk empezaron silvana las exhumaciones de los cuerpos en donde la gente decía bueno mira acá en la esquina enterré a mi tío a mi vecino y entonces empiezan las exhumaciones para ponerlos en un cementerio en condiciones dignas digamos que no estén en el medio de la calle o que no estén en el patio de una casa y lo que termina siendo como una segunda muerte a mí me tocó entrevistar a una señora que ese día exhumaban el cuerpo de su hija que nos contaba con lujo de detalle imagínate lo que sería para ella volver a vivir esa situación en lo que es el reconocimiento por parte del estado lógicamente que tienen que pasar por un proceso de reconocimiento de de adn este para darnos la sepultura digna y y el lema de ellos es este que es no olvidaremos y no perdonaremos no en un sentido de venganza ellos lo dicen claro sino que deben existir tribunales internacionales que digamos hagan algo respecto a ese genocidio silencioso que sufrieron la gente del donbass durante el año desde el año 2014 al año 2022 porque ellos no tenían un ejército si eran este el hijo de la poeta que es poeta que va al frente la gente de la orquesta sinfónica el tipo del almacén que hacían lo que podían e iban a defender sus fronteras se convirtieron en partizanos de alguna forma de su propio territorio no hubo otra cosa durante ocho años hubo un ejército popular la gente o sea a mí me han contado relatos me dicen mirad al principio incluso andábamos con con tuberías de plomo que las sacábamos de las casas que los ucranianos bombardeaban y entonces el primer la primera etapa nuestra fue conseguir armas entonces cuando entraban los ucranianos dicen y nosotros los agarramos un poco desprevenidos era pegarles palazos así como lo escuchás para sacarle el arma y tener algo con que defendernos no hay relatos que que uno dice cómo pudieron sobrevivir a todo esto pero que en realidad bueno los los termina fortaleciendo en esta identidad de decir no vamos a dar un paso en falso y después bueno remarcar está bueno también remarcar que esto que están haciendo ellos sumando los cadáveres es una forma de demostrar el genocidio que sucedió en ese lugar porque no hay forma de demostrarlo los que viven ahí lo saben la federación busa lo sabe pero el mundo lo niega de eso se trata que la gente pueda demostrar que eso fue un genocidio de más de 15 mil personas durante ocho años de bombardeo sí y bueno en el primer capítulo también silvana se ve el tema de los chicos no que que te parte 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 porque de qué manera defender a los chicos cuando bueno tenés un ejército que te respalde no o sea cómo haces para defender a tus hijos este es una situación que está que está registrada que se han escrito libros que nosotros creo que a través de las entrevistas que hacemos hablamos con la gente idónea que coordina la visibilización de todo eso y es parte no de esta cosa que se nos oculta porque de alguna manera se empezaría a entender un poco más el proceso que estamos viviendo ahora y empezaría a cobrar sentido este término que dijo el presidente putin en un principio que dijo hay que desnazificar ucrania cuando vos estás ahí te das cuenta que ese término hace sentido porque no puede ser más que una concepción nazi este de atacar a la gente del donbass porque querían mantener su identidad rusa y su idioma a partir del 2014 les prohibieron hablar ruso les prohibieron hablar ruso hay una cosa que hay que decir que inicialmente cuando este proceso inició el donbass no se quería vivir de ucrania como como estado ellos no querían ellos solamente pusieron una un digamos reglamento que era que por favor se les tenga en cuenta las raíces culturales el idioma y bueno obviamente por allá en codijo lo que dijiste los niños se van a tener que esconder en la sótana porque no lo vamos a permitir y ahí empezó todo esto está bueno que lo expliquemos porque la gente a tanta distancia no sabe y otra cosa que te quería preguntar qué es lo que más te conmovió de la gente más allá de de todo lo que viste que tuviste que tuviste posibilidad quizá de entrar en si no vi los otros capítulos pero tampoco hablé tanto contigo te escuché en muchas muchas reportajes que tuviste pero más que nada te quería preguntar qué fue lo que más te conmovió de esa gente que vos desconocías absolutamente de la gente de la calle y se palpa yo creo de alguna manera la cultura la cultura milenaria si este occidente saca mal las cuentas cuando creen que si por algún motivo la otan llega a tener este una superioridad militar que eso vaya a significar una victoria eso es un error y ya se vio a través de la historia o sea cuando napoleón llegó a moscú los rusos y la rusa de ese momento no dijeron ah bueno listo acá tenemos nuestro nuevo zar no o sea le dejaron un vacío y el tipo no sabía qué hacer en moscú y tuvo que recular hasta francia sí y de ahí los rusos y los cosacos persiguiéndolo hasta parís hay que recordar que los moscovitas que fue hasta donde llegó prácticamente napoleón como siempre con los tanques alemanes también quemaron su ciudad para que ellos no entraran que era de madera en ese momento y bueno en la segunda guerra mundial no se hablaba mucho que los nazis llegaron a ver este digamos las cúpulas de la catedral de san basilio y demás que estaban a las puertas y después la guerra terminó en berlín no porque hay que recordar que el ejército rojo fue el que entró a berlín solo si durante muchos tiempos cuando la cosa estaba tomada en berlín ahí aparecieron los occidentales los amigos sí y esa concepción se palpa si cuando estás ahí te das cuenta de que la identidad de esta concepción de la madre rusia sí que tienen de darle como una figura femenina y materna a lo territorial es real y sigue existiendo y entonces las cuentas que nosotros podemos llegar a sacar con una concepción occidental de decir no bueno así este ejército le mandan más tanques y los alemanes le mandan los leopards pueden perder la guerra no o sea rusia no puede perder la guerra no tienen manera no hay nada en occidente que sea más poderoso que esa identidad rusa no lo hay no existe también por una cuestión de vamos a el tiempo y la identidad con un territorio en occidente al tener estado nación mucho más jóvenes no en europa pero si en américa esas cosas son difíciles de dimensionar y entonces en cada ruso y en cada rusa este encontrás como decís un partizano un soldado que están dispuestos a asumir el momento histórico que les está tocando bueno la canción de elena no la pudimos traducir pero vamos a tratar de traducir en otro momento lo vamos a dejar dice eso es la histórica de estos rusos varones y de estas rusas chicas ella cuenta la historia de la de rusia a través de los de sembrista a través de la primera guerra la segunda guerra que siempre hay que ir hay que ir está muy muy interesante la ley el caso de las esposas de sembrista que ella lo menciona y bueno en la traducción en español está y en el documental se puede ver es una historia súper interesante que seguro la conoce muy bien porque hubo 100 años antes de lo que conocemos como la revolución rusa 1825 bueno como un primer vamos a decir con acto de intento de cambio de sistema de gobierno contra los ares que no la parte de una de una élite no y esa esa revolución en 1825 fue sofocada y a los líderes le dijeron bueno señores ustedes a sibería y no vuelvan a aparecer por acá este porque ya dejan de ser parte de esta sociedad porque no eran campesinos eran parte de esa misma élite pero les gustaba más los sistemas de gobierno este europeos y pero como las mujeres digamos que eran también parte de la élite cercana si si quiere a la monarquía en muchos aspectos le dijeron bueno que las mujeres se queden en san petesburgo porque ahí fue el la revolución de diciembre este y ya dijeron de ninguna manera si nuestros maridos asumen el destierro a siberia nosotras nos vamos con ellos eran todas eran todas princesas y de sangre azul algún día vamos vamos a charlar sobre ese tema y otra cosa que te quería preguntar es hablaste pudiste hablar con la gente militar o todavía todos porque vos dijiste que estabas antes de tu vista antes del referéndum no pudiste haber hablar con algún militar con gente viste militares en la calle no no sino estuvimos en en las primeras líneas este y tuvimos y tenemos entrevistas hechas en las trincheras con vamos a decir esto que nosotros podemos conseguir con este considerar como soldados en algunos casos no profesionales porque vienen y se tuvieron que hacer durante estos ocho años a vivir en el front line como le dicen ellos este con una convicción tremenda y ahí los ve no cada uno con un uniforme diferente con armas diferentes este bueno me resultó muy interesante no así con el ejército regular ruso porque ellos son mucho más celosos de que se evidencien sus posiciones sus ubicaciones entonces incluso cuando uno va en camino desde las pueblos hasta la primera línea de batalla este bueno te piden de que no esté grabando nada porque digamos uno en un paneo de vídeo puede dar información tal vez éste incluso inconscientemente no sin sin querer hacerlo y uno de los de las entrevistas que más me resultó interesante con los soldados que están en el frente que le hicimos en las trincheras fue con el batallón 15 de abjasia si hay que recordar que abjasia es un territorio que se declaró independiente de georgia si hace algunos años hubo enfrentamientos militares y y están peleando en dones están peleando en dones y y bueno cuando hablé con ellos bueno los chechenos los chechenos están ahora también o sea es es largo de explicar todo esto porque explicar un montón de cosas históricas y y nosotros estamos haciendo como una clase de historia ligada a tu experiencia como periodista como como corresponsal en un lugar que prácticamente no conoce nadie lo que está pasando digamos lo que dicen los medios occidentales lo que nos llega a nosotros y lo que nosotros tratamos de alguna manera con este programa y con algunos otros y con tu documental y con varias cosas que están haciendo otros otros periodistas de que la gente abra los ojos y se fije que el mundo no está con una sola posición no sí 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 bueno es así y de alguna manera este intentamos no que en este pequeño trabajo audiovisual este reflejarlo no de la mejor manera posible hemos dejado digamos todos los sonidos en ruso por lo tanto bueno sabemos que está circulando fuerte también en rusia porque también allá existe esa cosa de que bueno si lo dicen los medios oficiales rusos ellos tienen una tendencia no y entonces existe eso como existe de los medios públicos de cualquier lugar y de golpe aparece un periodista este que no está trabajando para nadie pero en lugar de ir a kiev como hacen todos los medios corporativos sobre todos los argentinos va del otro lado y simplemente pone el micrófono yo me volví si llegan hasta aquí es capaz que están ahí en la frontera con con polonia y ucrania porque viste capaz no se atreven no cruzan yo escuché varias cosas que que dicen de un lugar que absolutamente no tiene nada que ver con donde lo que está pasando que es ahí en el donbass en bajó en esos lugares no hay gente bien bueno y esa obsesión no por por cortar los canales de comunicación que bueno este ustedes han visto y vos creo que ha sido la primera que ha que ha tuiteado en el atentado terrorista no contra el colega bladlin tatarsky este que es uno de los periodistas corresponsales de guerra nacido en dones a quien le realizaron este atentado terrorista que los medios intentan poner cualquier palabra menos atentado terrorista en donde fue una mujer le dio una estatuilla como si fuera un reconocimiento y adentro había una una bomba y y lo mataron hace dos días no entonces eso nos muestra hasta qué punto la censura que están teniendo las redes sociales no alcanza y la hija de duggin que dice nada porque era la hija de uno duggin a era periodista y denunciaba exactamente esto lo mismo que que el atentado de ayer del 2 de abril que los medios occidentales tratan de bueno es un bloguero un influencer no no el tipo estuvo si uno lee la biografía que la publicamos el otro día el tipo estuvo en la en el frente y comunicaba desde el frente lo que pasaba quizá hay gente que dice no pero tiene mucho odio porque dice que hay que matar a todos de alguna manera uno puede rescatar lo que hacía este tatarsky que era que su seudónimo con por 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 haber comido todos esos ocho años toda esa disculpamos la expresión esa mierda que la gente no sabe si cuando fue lo de la hija de de duggin estábamos allá ese día me acuerdo muy bien porque estábamos en mariupol en en dones y vos sabes que hay muchos atentados terroristas que acá no llegan como noticia y te lo digo porque hubo varios no pero ese mismo día que asesinaron a la hija de duggin algunos piensan que el atentado era para duggin porque cambiaron los autos no estamos del todo seguros pero ese día mismo intentaron poner una bomba para asesinar al alcalde al presidente municipal intendente como se le diga de mariupol el nuevo intendente que lógicamente no estaba despachando en sus oficinas por miedo a un atentado terrorista y cuando nos informaron y se miren un atentado este síganos unos colegas rusos que estaban ahí silvana llegamos al zoológico al zoológico de mariupol que parece como una cosa de una película de ficción y dio pero como el zoológico un atentado dicen sí porque el tipo en realidad tratan de tener un perfil muy bajo este y tratan de tomar las medidas necesarias para que estas cosas no pasen igual le hicieron algún atentado al alcalde de mariupol el mismo día que mataron a la hija de duggin y él sobrevivió porque bueno la la explosión no alcanzó a pegarle en el cuerpo pero es una cosa que ya pasa más seguido de lo que nosotros creemos sí sí por supuesto que las cosas no 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 se publican y no quieren que lleguen y esto y de menos de menoscabar menospreciar el rol de una persona como de tatarski no es cierto porque les conviene es es terrible porque al fin y al cabo era un poco lo que queríamos charlar hoy con con esto que bueno que por por problemas de salud no pudo venir a esto porque asesinan a los a los periodistas que son justamente los que llevan la noticia en el lugar de los hechos no esos que quedan en la línea de frente entre entre polón en la frontera entre polonia y cránea no esos que están en la cocina y que están denunciando lo que está pasando es tan importante eso y bueno estamos redondeando el programa yo te voy a dar la palabra para que vos hagas un final vuelvo a a a decirle a toda la gente que entren al canal data como es data urgente de youtube y vean todos los capítulos va por el capítulo 2 son seis capítulos de un trabajo impresionante que hizo sebastián en el lugar de los hechos habla con la gente lo que noté es que la gente tenía un montón de cariño todo el mundo se llama sebastián sebastián la la mujer el testimonio del segundo capítulo la mujer que después de ocho años va al cementerio a ver a sus padres es terrible es desgarrador y encontrar a su hermano que pensaba que estaba muerto o sea ahí no hay escenificación no 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 hay puesta en escena yo digo la sí por la gente se va a dar cuenta por la gente no sé yo siempre 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 tengo esperanza en la humanidad que la gente no es tan estúpida como parece y que al fin y al cabo se va a dar cuenta cuál es la balanza y en donde estamos nosotros estamos como lejos de todo no también pero no por eso no vamos a confiar en que la gente pueda entender las muchas voces que tiene que tiene la información la comunicación es fundamental que uno solo haga el análisis la multipolaridad no es un bueno o un malo no es lo que no muestra hollywood todo el tiempo sebastián te doy como al cierre porque para qué te voy a invitar otra vez y también y hablemos de temas este corriente pero me interesa mucho que la gente vea tu documental y que sienta la gente que vos filmaste te doy el cierre a vos bueno invitar sobre todo a a nuestros compatriotas argentinos y argentinas se imaginarán que el título tango de libertad en lugansk tiene una vinculación muy importante no con la cultura de nuestro país porque la orquesta sinfónica de lugansk me sorprendió este como un regalo vamos a decir con libertango de piazzolla este que va a ser parte de del final de del documental y a través de de este trabajo intentamos tender puentes a través de la cultura de la poesía de de la música de de la cercanía tal vez es uno de los primeros trabajos que solamente está hablado en ruso y subtitulado en español hay mucha gente que que dicen los comentarios de youtube bueno pero cuando van a estar en inglés cuando van a estar en francés bueno este por ahora nos damos nuestra oportunidad queremos tender puente de solidaridad entre américa latina y la federación rusa y queremos que que tango de libertad en lugar sea una herramienta poderosa para eso super agradezco esta charla que tuvimos así como tomando mate estuvimos tomando mate y federico acá de ser de escuchante observador atento y sorprendidísimo la verdad que impresionante quiero finalizar con la canción que vos elegiste que se llama que se que esté siempre el sol se llama la traducción que es una canción de niños que yo también de niña la canté este y creo que quiero que vos hagas el cuento porque la elegiste y ya no vamos a la canción la canción dice busic de a edad sonse busic de a eta mama busic de a eta ya o sea que siempre haya sol que siempre haya cielos claros que siempre esté mamá y que siempre estás esté yo fue un escrito durante la segunda guerra mundial de de un niño que después se hizo una canción y en los momentos más más difíciles nos contaban este gente vinculada a la cultura este cuando las cosas se ponían este más bravas y tenían que seguir peleando porque sabían que detrás de ellos estaban los niños que tenían que defender no y entonces en esta continuidad histórica de las cosas que padecieron antes y las cosas que padecen ahora bueno en estas cosas tan simples que en la mentalidad de un niño se expresa un poco este el asedio que están viviendo los rusos desde hace tanto tiempo donde un niño lo único que pide es que haya sol que haya cielos claro que esté mamá y que estés yo y que estés yo gracias sebastián un cariño grande hasta el jueves nos encontramos el jueves silvana muchas gracias silvana muchas gracias sebastián y nos eso sí